Sube del viaje con el mercado del sol Tocando las estrellas, paseando por su no Tú nunca te sueñas, oh yeah, por mi calor Sube del viaje, no te avime el sol Frías, calor, fría y marcas de calor Con todas las estrellas, oh yeah, por mi calor De no me despegue el sol El mejor ¡Gracias! ¡Gracias!